Con este look peculiar, hoy te voy a contar el negocio que te va a cambiar la vida. Yo y vos. Va a ser nuestro negocio. Tenés que ver este video hasta el final para entender por qué te voy a hacer ganar plata o no perder. ¿De qué vivo yo? De que la gente venga e invierta en la bolsa. No voy a mentir, gano comisiones de este negocio. Pero ¿qué quiero hacer a partir de ahora? Quiero compartir las comisiones con vos. Quiero que vos me traigas un cliente. Pero no un cliente, que me traigas muchos clientes. Y yo te voy a dar una parte a vos. Entonces, este soy yo, que voy a cobrar y te voy a dar a vos. Y vos vas a traer otros clientes, que no son clientes en serio, son otros vendedores. Cada palito es un vendedor. No voy a poner la B corta porque voy a tardar más. Y estos pueden traer otros vendedores. Entonces vos no solamente vas a ganar por los que traigas vos. Vas a ganar también por los que traigan otros. Entonces vamos a potenciar de una manera la red, que todos vamos a estar ganando. Porque todos vamos a estar fomentando este negocio. Es fundamental que vos sepas cómo vender este producto. Para eso te vamos a dar un curso, que obviamente tiene un costo, pero no lo vas a sentir porque seguramente rápidamente vas a estar armando tu propia red de vendedores que van a hacer que vos ganes miles y miles, no de pesos, de dólares. No sé qué tipo de cambio, pero vas a ganar dólares. Este negocio te puede cambiar la vida. Solamente tenés que hacer que mucha gente se acerque y lo entienda. A pesar de que tengo la marca de la gorra, te voy a decir que todo lo que te dije recién es puro curro. Es el curro de los sistemas piramidales. Es el curro de un montón de empresas que te hacen creer que te van a hacer ganar plata siendo un vendedor y siendo supervisor y super supervisor y presidente y no se quede todo un curro enorme que lo único que quieren es que vos compres sus productos. ¿Qué pasa? El que termina ganando es el que está acá arriba. El 90%, el 98% de los beneficios de las ventas se los lleva a una sola persona o se los lleva a la empresa, mejor dicho. El resto solamente son puros compradores que compran, que te venden el curso, que te hacen creer que vas a ser un gran vendedor o que estás comprando directamente el producto. Que puede ser desde un polvito que te va a hacer adelgazar, que puede ser desde el famoso sistema Forex que todos muchos preguntan ¿qué es el Forex? El Forex hoy está siendo utilizado por diferentes sistemas piramidales para que vos salgas a vender un producto pero con el solo objetivo de sacar plata vos, no que consigas plata de otros. Vos vas, pones, pagas un cursito primero y después pones plata a invertir porque te hacen creer que vos sos parte de la empresa pero no sos nada parte de la empresa, sos un mero cliente. El sistema piramidal está hecho para hacerte creer que sos uno más y que sos socio de algo que no lo sos. La única manera de ser socio de algo es yendo acá arriba. ¿Cómo sos para yendo ahí arriba? Comprando acciones en la bolsa. Porque ahí sí realmente estás yendo a las ganancias de la empresa. El resto solamente es utilización de recursos con una estrategia de marketing que ya tiene muchos años en el mundo. Por eso acá en Bullmarket no la vamos a ofrecer. Capaz en algún otro momento lo podemos pensar. No, no la vamos a ofrecer porque somos gente seria que empezamos en largo plazo. Este tipo de empresas que ofrecen este tipo de sistemas de venta son cortoplacistas. Seguramente por su reputación van a desaparecer en poco tiempo. Ahora, para que vean que soy un tipo transparente y que tampoco soy pelotudo, sí les digo que si ustedes tienen un amigo, un familiar, pueden sugerirle o referir a esta empresa que no les prometemos nada, pero pueden mandarlos a Bullmarket, pueden mandarlos a mi canal, pueden mandarlos a mi Instagram o a donde quieran. Porque la referencia sí sirve, sirve para potenciar relaciones. Esas relaciones en el mediano, en el corto y en el largo plazo nos traen beneficios. Si vos querés quedar bien con alguien, tenés que recomendar este canal. Que acá te decimos la apuesta y no te vendemos humo.